Muy buenas tardes. Se desata la guerra entre dos grandes de la comunicación. Uno en la radio, Federico Jiménez Los Santos, y otro en la televisión, Jorge Javier Vázquez. Y es que el primero ha hablado sobre el ictus, que ha tenido el segundo, sobre el presentador de entre otros programas, Sálvame y Gran Hermano. Y ha dicho que Jorge Javier está enfermo, pero que está enfermo de fama. Lo he dicho por las intenciones del presentador de volver a su ritmo alto de trabajo en cuanto se recupere. Hombre, vamos a ver. Razón no le falta a Federico Jiménez Los Santos. Jorge Javier debería plantearse el parar, descansar y quitarse de determinados programas, sobre todo porque está con su tema de la obra de teatro. Pero es verdad que estas cosas es mejor decirlas como yo en privado, decirlas personalmente y no utilizar un medio de comunicación, una radio o en este caso una columna periodística en el diario El Mundo para decirle esto a Jorge Javier. Pues creo que en este caso yo creo que Los Santos se ha excedido un poco en las formas. Aunque en el fondo, desde luego, tiene toda la razón el mundo. Pero repito, hay cuestiones que deberían de ser tratadas de manera más íntima, de manera más privada y no hacerlas públicas. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes.